Y para comenzar, tenemos con nosotros a un grupo inglés que ya ha triunfado en Europa, pero que de momento aquí en España es poco conocido. Aunque es bien seguro que en un futuro próximo conseguirán un gran éxito. Sí, porque tanto la calidad de la cantante como la de los músicos merece tener un puesto muy importante dentro del campo de la música pop. Con todos ustedes, Carmel. ¡Suscríbete al canal! 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 A game for love It's a game we play A game for love Your heart, your heart, your heart, your heart Will fly away Your heart, your heart, your heart, your heart Will fly away Your heart, your heart, your heart, your heart Will fly away Your heart, your heart, your heart, your heart Will fly away Your heart, your heart, your heart, your heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!